El cantante Cristian Nodal no solo ha sido reconocido por su música y sus más recientes escándalos, también por ser una persona que tras la separación con la española, Belinda, ha pasado por considerables cambios físicos, y es que constantemente no ha dejado de tatuarse y muchos dicen que ya está irreconocible. El pasado martes el mexicano ocupó gran parte de los medios que cubren la fuente de espectáculos, pues al principio se vio que estaba de visita en un lugar en el cual le colocaron pintura facial en su rostro. Sin embargo, más adelante mostró como ya se había agregado otro tatuaje, y es que el más reciente ha sido muy criticado. Mina Barnett, quien es una reconocida artista por el trabajo que dejado plasmado en los cuerpos de las personas con pintura, fue la encargada de hacerlo con Nodal. Además, se logró conocer el significado de este diseño porque trata de «protección para los guerreros». En primer lugar por tener tantos diseños en la cara, para su corta edad los internautas consideran que ha hecho uso excesivo de esto. Además, lo que corresponde a este diseño que cubre parte de su nariz y sus pómulos, varios hasta llegaron a pensar que lo habían golpeado en esa área. El también compositor de 23 años hace una semana y media estuvo de visita en Costa Rica, país en el cual decidió asistir a un centro de tatuajes para eliminar de su frente el último diseño que le quedaba de Belinda. Se trata de uno que decía, «Utopía», disco que sacó la española en el año 2006 bajo el sello de Universal Music, y el que ha tenido mucho más éxitos. Ese fin de semana también dejó que una pequeña le agregara un diseño a su mano, en este caso se trató de un corazón color verde. Últimamente no ha dejado de ser noticias tanto para los medios porque hace pocos días se mostró con un cambio de look, resulta ser que el intérprete de «Adiós amor», ahora luce su cabello color rubio. El mexicano fue comparado con el cantante del género urbano J. Volvin, esto debido a que Nodal también llegó con una flor pintada en su cabello, por lo cual terminó luciendo al menos cuatro tonos distintos. En el caso del colombiano, éste también lo ha hecho en honor a su álbum llamado, «Colores».